No, es que me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo... Ah, espérate, espérate. Miriam, ¿tú te acuerdas de Bambi, mi perrita? Que le hicieron un Twitter y todo. ¡Hala! Y se mete todo el día con... Se mete todo el día conmigo, me llama víbora. Pero no es nada bonita, ¿eh? Y espérate, 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 porque... Atención a esto, es que me había encontrado fuera. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué te parece?